A ver, me acabo de descargar una versión gratuita de Minecraft Y parece todo bastante normal Supongo que lo primero que necesito es conseguir madera Por allá hay... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, son las ovejas Ok, a ver... ¿Qué? Los pollos, los pollos, los pollos Ok, son pollos Esperen, ¿dejaron un huevo? No, 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 pensé que habían dejado un huevo A ver, pollo, no te muevas, pollo, pollo Méndigo, pollo Ay, no le doy Ok Ah, pues pantalones de diamante ¿Me los voy a poner? No, no me los puedo poner No, esperen Eso decía... Pollo crudo Y pluma Esto se está poniendo raro A ver, voy a conseguir madera Ok Ok, son redondos Bueno, no redondos Es un cilindro Ok, sí me gusta No me gusta esto Pero me gusta cómo se vea por acá A ver, bueno Vamos a conseguir madera Ah, esperen Los puercos Los... Lo podía matar Los puercos también están parados Ah, esto sí se está poniendo raro Bueno Consigamos madera Ok, creo que tengo suficiente madera Ah, con esto voy a hacer más madera Hacemos una mesa de crafteo Ah, perfecto Esto es normal Y unos cuantos ojos de araña Ok, son palos A ver, me voy a hacer un pico entonces O no Me voy a hacer una cubeta de lava Y con la cubeta de lava Que al parecer es un pico Vamos a conseguir un poco de piedra Ahí hay piedra Ok, un poco de piedra Ah, bueno La piedra no cambia Ah Ok A ver, sí está raro esto Pero creo que es jugable Ahora yo creo que voy a hacer Pues herramientas de piedra El pico Que es una botella de experiencia Ok El hacha Que es un tridente Y la espada Que es un huevo de tortuga Ok No tiene ningún sentido Ok, este es el hacha Esto ya se está volviendo complicado Por cierto Las ovejas quedarán Ah Ah Dan lana Ok, la lana es igual La lana es igual Eso me tranquiliza un montón Y al parecer el cuero No, el cordero Son botellas Ah, ok El puerco A ver, puerquito 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 No te vayas Ah Este sí da comida normal Ok, me siento mejor Quiero buscar una aldea Perfecto Una aldea Las vacas Ay, las vacas Eh, esperen ¿Qué es eso? A ver, voy a desactivar las nubes Ok Ok Ese es el sol A ver Hola, niño Ese es el sol Ok Es raro Es muy raro el sol Ah, no voy a poder dejar de verlo ahora A ver Tenemos una aldea Eh ¿Qué es eso? Ok Bueno Vamos a bajar a la aldea ¿Qué? No, no Es un pillager Un No eres un pillager ¿O sí? No, no eres un pillager A ver ¿Quieres agarrar esto, no? ¿Quieres agarrar tu trabajo? A ver, agárralo Ahí está Ahí está Agárralo Puedes tener un trabajo Oh, sí puede tener un trabajo A ver ¿Qué intercambias? Ah Bueno Pero a ver Yo quería ver otra cosa Y ya se está haciendo de noche Eso Eso ¿Eso qué es? Es el go Es el golem ¿No tiene cara? Ah, sí tiene cara Es el golem Bueno, ya se va nuestro amigo Pero aquí está el golem Ah Ok Hola golem Vamos a ver si puedo conseguir Un poquito de hierro Con el huevo más poderoso del mundo Ay, sí se está rompiendo Sí, ya se hizo de noche Esto supongo que será peligroso Ah, bueno Supongo que esto es hierro Ok A ver, a ver, a ver Vamos a ver la luna Ay, qué hermosa Va saliendo la luna Ok, la luna es hermosa ¿Qué es eso de allá? Sí, está bien raro esto Unos pollos Ah, es un golem de nieve O sea, sí es Y no es Es como se construiría Pero sí es un golem de nieve Ok A ver, aquí Aquí yo había visto otro zombie ¿No? Quédense con esta imagen Para fondo de pantalla Pero según yo había visto Otro zombie A ver, ese es un esqueleto Disparándome con una chuleta A ver, esqueleto Quieto, esqueleto Quieto que te doy con mi tridente Para que me des cubetas Oh, una invasión de zombies Ok, ok Y aparte esqueletos Ok Vamos a protegernos por acá Tranquilos, tranquilos Ok, que no Esperen ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué explotó? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasó aquí? ¡Pero ya ha pasado! Ok Esta versión de Minecraft gratis Está un poquito rota No puedo evitar voltear a ver eso Ok Vamos a probar otra entonces Vamos a probar otra versión gratuita de Minecraft Esta está aún más fea De hecho, la barra de abajo está toda bugueada Pero creo que todo lo demás se ve normal Así es que supongo que será jugable ¿Eso es un Alex? ¿Es un Sol Alex? Ok Bueno Vamos a bajar de aquí Ok La cara de Steve Si es la cara de Steve Oh, oh, oh ¿Vieron eso? Se voltea Oh, se ve Se ve bien Pero a la vez se ve horrible Ok Bueno, ya bajé de aquí Vamos a conseguir maderita Y creo que vi una aldea ¿No? No Ay, creo que igual me estoy volviendo loco Pero todo es así Sí, todo es así El Steve te voltea A ver Ah Y aquí hay una cara Creo que esta es de Alex No, sí, ahí hay una villa Yo sabía que había una villa Espera Ok, ya se empezaron a poner raras las cosas A ver la flor Ok ¡Buenardo! Caras Ok, está raro Está raro Pero, ¿qué es esto? Vi un Alex por acá Ah, es el pollo Empalada Ah, es horrendo No, este pollo Este pollo es feísimo De verdad Las flores Esta flor está bonita Pero vamos a esta aldea A ver qué encontramos Ok, ya llegué a la aldea Y las flores Sí me gustan las flores La verdad es que sí me gustan Ok, aquí hay un cofre ¿Qué es esto? ¿Un pan? ¿Pero qué es? Ah Claro que sí Ok ¿Y no hay aldeanos? A ver, vamos a intentar subir Por lo menos ya tengo para comer No sé cuánta hambre tengo Porque no se ve la barra de comida Ok Esto es un puerco Y un aldeano Ok ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Semillas de... Ah, son dedos Ay, son... Son dedos, ¿no? A ver Ah, sí, son dedos Ah, la zanahoria es un Alex ¿Y qué más hay? Dedos, dedos, zanahorias ¿Qué es esto? ¡Eh! La papa es un Steve Sí es una papa, ¿no? Sí, sí es una papa Sí es una papa Ah, el agua Ok A ver Esos eran... Sí lo vieron, ¿no? Son caras Son caras O sea, está bonito Pero... ¿Qué es esto? ¿Es un espeleotema? Ah, sí es el espeleotema Ok, el gato El gato se ve normal No, no es cierto El gato no se ve normal A ver, vamos a hacer algo Me voy a poner en creativo Ok, ahora sí Podemos explorar mejor Las ovejas Las ovejas Estas son las ovejas Que son Steve Estas flores Estas flores Igual con la cabeza de Alex Ok, el agua se ve bien fea, ¿no? Ah, el perro A ver, el perro El perro también es un Steve Oh, el perro es un Steve O sea, sí me gusta Pero está muy, muy curse ¿Todos los aldeanos son Alex? Sí, vean este aldeanito Ok, sí Todos los aldeanos son Alex Los traideos Se pueden hacer Aunque el menú está horrible A ver, aquí ¿Qué hay? Nada bueno Ah, las vacas Steve A ver, las barras de hierro Están bien raras Vean Ah, están bien raras ¿Y esto qué sería? El marco del portal Oh, no, esto está perfecto Para una decoración de terror ¡Horrible! Las abejas también son steves Ay, justo se pone a llover Ay, justo se pone a llover Ay, no había visto la araña La araña es horrenda, vean Ay, no, qué asco La araña es horrenda A ver Estos son caritas de steve Y el agua es El agua también son caritas Editor, ¿puedes pausar una parte aquí Para ver si son caritas? No ¿Qué te pasa, pelotudo? Gromita Eh, déjenme en los comentarios Si es que sí son caritas Porque, bueno, yo no lo veo Porque caen muy rápido Bueno, comprobado Nunca descarguen Minecraft gratis Puede ser peligroso O bastante perturbador ¡Hola, niño! ¡Hola!